Bully Magnets presenta Luego de finalizada la segunda guerra mundial, los países occidentales del llamado mundo libre encontraron rápidamente a un nuevo enemigo, la unión soviética, un rival que representaba la materialización de una alternativa ideológica y económica claramente poderosa y con la que habría que convivir en una tensa calma en los años por venir. Para 1945 era complicado regresar a la población al sistema de servidumbre anterior luego de una larga y cruel guerra, por lo que las naciones industrializadas capitalistas implementaron una buena cantidad de recursos en gasto social y programas de apoyo a la vez que mantenían bajos los impuestos del consumo mayoritario. Durante los años después de la guerra países como Estados Unidos, Francia, Holanda o Inglaterra crearon sistemas de educación y salud pública, dieron elevados impuestos a la población con mayores ingresos, comenzaron la regulación de los mercados, el control de cambios, el subsidio a la producción e incluso el seguro de desempleo, todas esas políticas que eran necesarias tras la guerra. Podríamos decir que la reconstrucción después de la guerra seguía la idea de una economía keynesiana, más o menos adaptada a la conveniencia de cada nación. Para los neoliberales que se habían reunido durante el coloquio de Lippmann, esa administración keynesiana de la economía en las naciones industrializadas no era algo muy alentador, aunque de momento no podían hacer mucho al respecto, al menos no de manera directa, así que se dieron manos a la obra, especialmente Friedrich Hayek, quien era un crítico de Keynes y un duro defensor del liberalismo en su forma más pura. O sea que no me gusta la idea de la economía planificada, ni la intervención del estado en las dinámicas del mercado. El plan de Hayek consistía en crear un nuevo grupo de liberales afines a sus ideas para crear lo que sería el futuro plan neoliberal. En esta ocasión, al contrario del coloquio de Lippmann, no se trataba de un grupo diverso y plural, sino más bien de un grupo de pensadores y empresarios con una visión muy concreta de un liberalismo más puro, más empresarial y menos regulado por el estado como lo era en ese momento. La reunión de arranje de este nuevo proyecto se llevó a cabo en el hotel Dumont de Montpelerin en Suiza del 1 al 10 de abril de 1947 y tenía como objetivo en palabras del propio Hayek, El deber de reclutar y entrenar a un ejército de luchadores por la libertad y trabajar para formar y guiar a la nueva opinión pública. Es decir, que buscaban crear un nuevo modelo moral en la opinión pública que devolviera la fe en el capitalismo, la propiedad privada y el mercado. Por eso fundé una organización exclusiva con un corte ideológico muy claro, pero que al mismo tiempo fuera discreta en sus intenciones. La llamamos la Montpelerin Society. Así es amigos, la Montpelerin Society. Una organización secreta encargada de crear un adoctrinamiento ideológico a favor de las corporaciones y del capitalismo como única verdad. Son ellos los que crearon un plan para hacer creer a todos que el capitalismo en su forma más salvaje era la única salida para alcanzar la prosperidad. Vaya, ¿y qué hacías tú aquí? ¿No te habías retirado de esto y te habías ido a vivir al bosque? Ah, sí. Bueno, supe que han estado hablando de estos temas y no podía resistir las ganas de hablar sobre sociedades secretas. Ya sabes, para recordar los viejos tiempos. Ah, ya veo. Pues por mí está bien. Así que entre los dos continuemos esta historia. Después de la fundación de la Montpelerin Society, el plan consistía en crear una estructura mucho más amplia y de gran alcance. Para hacerlo se utilizaron los departamentos académicos y las facultades de las universidades como lo fue la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago. Su principal centro de operaciones de divulgación intelectual y el punto de partida para la creación de centros de estudio, empresas de asesoría económica, fundaciones y centros educativos que difundían las ideas neoliberales de Hayek. Así es, gracias a sus patrocinadores Hayek podía utilizar la Universidad de Chicago para difundir sus ideas de una manera que tuvieran una gran validez y que al mismo tiempo no pareciera propaganda liberal. El propósito de esto era hacer llegar las ideas correctas a la gente correcta, como lo son ese tipo rico de ahí, el tipo rico de allá o ese gordito de allá que también es bastante rico. Oye. Al hablarle primero a ellos quería capturar su imaginación mediante doctrinas, planes políticos y programas económicos donde esas élites pudiesen ver representado su propio interés. Y que a su vez ellos se encargaran de pagarle a más personas para difundir esas ideas. Si, me gusta cuando todos están de acuerdo en que los ricos nos volvamos super ricos. A eso Hayek llamaba a los vendedores de ideas de segunda mano. Se refería a los intelectuales, los periodistas, los locutores, los maestros de escuela, los escritores, los agitadores y líderes políticos que al final solo repetían y defendían ideas que ellos mismos no habían pensado. Así funcionan los planes de las sociedades secretas, al final las personas defendían las ideas con las que estaban de acuerdo, aunque no las entendían del todo, y al momento de buscar la fuente solo se encontraban con los centros de estudio o con la Universidad de Chicago, pero nunca se encontraban con la Mount Pelerin Society que era el grupo que creaba todas estas ideas en primer lugar, era un plan de lo más astuto. Pero antes de continuar con este complicado plan les tenemos una rápida pausa para agradecer a todos nuestros patreons que nos apoyan mes con mes, tú también únete desde un dólar a esta selecta comunidad, si llegamos a los suficientes patreons haremos el video de la segunda guerra mundial, si no puedes apoyar de esa manera también puedes hacerlo dejando tu like y tu suscripción, no lo dejes pasar y hazlo ahora mismo, ahora si amigos continuamos. Algunos de los miembros más destacados de la Mount Pelerin Society fueron Friedrich Hayek, Wilhelm Röpke, John Hawks, Karl Popper, Milton Friedman, Bruno Leoni, Maurice Allais, George Stiglers, James Buchmann, Gary Becker, Bertrand de Jovenel, Deepak Lal, Kenneth Minogue y Backlap Klaus, todos ellos con una postura filosófica a favor de la libertad individual así como una enorme desconfianza hacia lo público como lo eran los servicios públicos, los bienes públicos o los funcionarios públicos a quienes veían como fuerzas de avanzada del socialismo, porque ya saben, nos da miedito el comunismo. Otra característica de los miembros de la sociedad de Mount Pelerin es su férrea defensa hacia el mercado como el fin más importante, pero con la convicción de que el estado es necesario para crearlo, en su momento eso no será posible, pero llegará su oportunidad como se verá en los años 70s y 80s. Y es que desde su fundación en 1947, la Mount Pelerin Society se ha reunido cada dos años, y desde entonces han creado cientos de centros de estudios para la divulgación del neoliberalismo. Entre los primeros está la Foundation for Economic Education en Estados Unidos, el Institute of Economic Affairs de Reino Unido, la Heritage Foundation, el Cato Institute, el Manhattan Institute, el Council for Policy Studies, el Adam Smith Institute, también en América Latina está el Centro de Estudios Económicos Sociales de Guatemala, o el Instituto Libertad y Democracia en Perú, así como el Atlas Economic Research Foundation, también está el Centro de Estudios Públicos de Chile, el Centro de Investigación para el Desarrollo AC de México, la Fundación Federalismo y la Libertad de Argentina, y muchos otros cientos más regados por todo el planeta. Un ejemplo destacado de la Universidad de Chicago son los conocidos Chicago Boys, que lograron tener especial éxito en Chile de los años 70s, y donde dejaron ver que el plan neoliberal de Hayek en el discurso defendía la idea de la libertad, pero en los hechos no le importaba mucho la democracia, los derechos civiles o apoyar a una dictadura mientras que ésta garantizara las condiciones para el plan económico neoliberal, aunque Pinochet y el neoliberalismo ya serán tema para profundizar en otro video, por el momento basta dejarlo como un ejemplo de las primeras implementaciones del plan neoliberal. Chile sería nuestro primer laboratorio neoliberal. Recordemos que el plan neoliberal de Hayek era una contraposición a la economía keynesiana que prevalecería hasta finales de los años 70, cuando llegaría una fuerte crisis económica que abriría la puerta al nuevo plan neoliberal que se había forjado desde la Montpeliering Society y sus centros de investigación, pero la implementación de la visión de Hayek en la economía de los países más poderosos del mundo será tema para otro video, así que amigos estén al pendiente de nuestro canal y nos vemos hasta la próxima. Vaya, esto llamo yo crear expectativa, pero mientras esperan pueden revisar la bibliografía y también algunas sugerencias de otros videos que hemos preparado con temas relacionados, seguro que les gustará, y bueno, yo también ya me voy, las sociedades secretas no se van a investigar solas, hasta la próxima amigos. Gracias. Gracias. Gracias.